Es el alaje del coche, ¿no? Sí, sí, aquí es donde hay el túnel de lavado y donde repuestan gasolina Vale ¿Y dónde es el foto? El pozo está a la izquierda, según sale de aquí, creo, recordad, que está a la izquierda ¿Y? Ahí habrá malo Si te digo un punto más gracias, que es la izquierda, como te lo digo, es un saludo Conocí un poco más alto Vale No hace falta Hay que decir un saludo ...es 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 un saludo